Pase ahí al vacío. En este primer tiempo, digamos en la forma de apretar tácticamente en el último cuarto de cancha. Tocó la pelota Fernández Farrón. Busca Quiroz logró salir bien librado. Axe se centraliza, sigue bien. Ahora para Raya. Elías, Luis Ronaldo, el toque. Y el guardameta que hace un paso a la izquierda y se lanza. No estuvo ahí muy atinado con ese rechazo. Y Elías Aguilar otra vez en el andamiaje por parte del equipo rojo y amarillo para Quiroz. Andy Rojas que había dejado de participar en los últimos minutos de esta primera parte. Bien, viene el centro de Elías, cabezazo, el guardameta soltó. Intenta, ganza de nuevo. Y se escapa cerca, muy cerca, Ariadiano Causa. Que usted elija al jugador Rexona, Rexona no te abandona. Kevin Fajardo. Ahora con la pelota Fajardo va a cobrar de manos. ¿Quién aparece? Intenta dejar con posibilidad hacia el frente para que busque la pelota Kreischer. Cobraron para Cardel Benbowl. ¡Hispano! ¡Gol! 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 ¡Gol Pérez! ¡Gol Banto Popular! Ya cayó el que todos quieren, el gol Banto Popular. Miraba, fija la pantalla de PUTV. Se anticipa. Llega, cobran para Cardel Benbowl. Y Benbowl. Y viene empujando la Claudio Fabián para el 1 por 0 en el marcador. Excelente definición. Ahora apoyándose con segura. Claudio, lo decíamos. Esto todavía tiene cuerda, tiene rapto este partido. Sí. Pero qué peligrosos son los equipos que a veces no se están jugando mucha cosa. Atención. Y va Benbowl. Está para el gol. Llegó Benbowl. Guardameta traba. Cruz y termina salvando al equipo. Rujo Amarillo la tenía Benbowl. Es malo, malo tuvo Benbowl. Balón. La salida por parte de Juan Miguel Basulto. Cuando ya llegamos a 35. En esta etapa de complemento hay que recordar también que mínimo, mínimo, Claudio. Yo digo que son unos 5 minutos. Un poco más, un poco más. La pelota que va hacia adelante. Oportunidad. Está para el gol. Disparo. El guardameta. Segura. Tapa a Brian. Segura. El equipo Rujo Amarillo con Elías Aguilar. Dos minutos de los 10 ya se han completado. Cobro de Elías. Va arriba. Peinaron el balón. Lo hacía Yendry. El rebote. La pelota suelta siempre en el área. Ganaba Yendry Ruiz. El cabezazo en el recorte. El disparo. Y el guardameta. Segura. Vuelve a salvar Brian. T balón. T balón. T balón. T balón. T balón. T balón. Balom. Gracias.